Allá andan, que dices vamos a echarles una vamos a echarle una miradita a ver de qué están hablando cuando cangrejo andan pero él y Stelia me vi yo atrás a mí no va a querer patatón ahora que ya lo tienen ya lo tienen ahí andan bueno, hay algo nada quizás vamos a ver vamos a ver aquí por este lado esperemos que se controlen que se agachen ahí un poquito en este río en el cangrejo ahí dicen acá en las asiatas a ver qué están haciendo a ver el descarte para venir acá arriba pero aquí los vamos a ir de este lado que asustamos la gallina allá andan ahorita apuntos venga apuntos venga apuntos a ver andan bien alegres andan bien alegres a ver de qué están a ver del primer novio dicen espere, espere, espere aquí hay un viaje ahí está ahí se acabó ahí se acabó está yendo va y te vi lo pienso ahí Están bien alegres Están bien confiaditas Están bien confiadas Están bien confiadas Si se despidan ahora vamos a acercar un poco Vamos a acercar Están bien confiadas 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 No lo hacen Escuchar las conversaciones Oigan bien Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo Me dijo Eri Esas mujeres fueron solas me dijo y mi hermano no ha venido cuando nos vamos solo mujeres porque hablan solo cosas de mujeres es como los hombres los hombres van a hablar de mujeres hablan cosas de mujeres solo de hombres no solo hablamos de trabajo nosotros hablamos que queríamos nosotros podemos hablar también de las mujeres para irnos a echar la sopa guas pero no ha agarrado nada ahorita no ha agarrado nada no, nada vaya Erick estaba sopeando el zapato y este estaba tomando agua no, lavándome la cara y como le si? pues si va a creer que dice que pescando andaba mire, no ha agarrado nada no, si los atrapalizamos Erick, va que le dije que iban a pensar mal Erick Erick y le hablan Ciel mire están diciendo que nosotros por venir a escuchar si nosotros ni siquiera he escuchado nosotros veníamos porque dando la coincidencia que la venimos a escuchar que se vinieron hasta aquí lejos para hablar del primer novio que han tenido y en las tres el novio pues el mismo era de las tres tampoco hay que ver que con el mismo estamos pues yo nunca anduve con H pero como fue el primero por eso el primer novio pero no quiere decir que de las tres va que yo nunca anduve con H no con H no, con H con H con H estaba contándoles yo a las muchachas que me estaba acordando de mi primer novio de mi primer amor que confiese hoy que confiese hoy que confiese pero imagínese imagínese no no Erick yo el día el día que fui a visitarlo fui a visitar a René y le estaban ahí ella como que acariciándole leyéndole ay mi amor si yo solo en vos pienso yo no me recuerdo a nadie más cuando estoy es que obviamente cuando está con H así le digo padezco de padezco de esa enfermedad no 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 y eso que tiene de malo usted no puede recordar su primer novio porque la que tiene le decía le decía le decía este mi amor yo no pienso en nadie más que solo a usted pues si como quería que le diera ay René mi amor yo me acuerdo de mi primer novio eso quería que le diera obviamente que ay señor es que es que es mujer una pregunta Mariela como se llamó su primer mire casi era artista porque era comelón era artón se llamaba Arturo entonces Arturo no sé Arturo oye no Arturo cualquiera nos anda metiendo no Simba no fue Olga no usted va a destruir ese noviazgo si porque si lo llega a ver la muchacha va diciendo que Simba solo a él le dicen Simba pues ah pues Simba de la película ajá pues si se llamaba este policarpio no se llamaba Franklin de su valenzuela entonces pero con solo que no haya sido primo a nosotros no que coja el primo primo ¿cuál primo usted? el bicho que veía ahí abajo ese era Franklin no ese no era de aquí este que es un Franklin hay en el mundo no por eso pero yo es que no le he dicho como no hay solo un Simba tampoco solo un Danco oye Elia es que yo no le he dicho que solo un Franklin había o si con solo que no haya sido no no fue él ahí se quitó la pedra del cipote ah pues ese es con solo que no haya sido no fue él no era él era otro era otro pero no va a andar de bocón y le va a ir a decir ay mi hermano la Mariela se estaba acordando del primer novio ay si viene el video no me sabe lo que yo le digo a lo que yo le digo a lo que yo le digo pues si le dice así ¿tampoco? forever entonces le voy a decir a lo que yo le digo a lo que yo le digo a Franklin al que sea oiga 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 Mira, te voy a decir algo, yo lo puedo enseñar, yo me voy a decir algo, igual nosotros para Mariana, yo se lo mando, me voy a decir algo, yo siento que eso de que uno se recuerda del primer amor, que no es nada malo, porque él, yo sé que Riana se recuerda del primer amor, que no es nada malo, porque él, yo sé que Riana se recuerda del primer amor, y dijo que lo extrañaba y que le hacía falta, y dijo así, mirebé, así dije, pues Liana, va a ser parte de esa mentira, le dijo, al obvio forever, le dijo, a eso sí lo dije, para Ranny y para cualquier otro, porque me dice, y para Franklin o para Ranny, porque sea, le dije, vaya, vaya, lo agarre, pues sí, que tal si otro amigo se lo quiere agarrar, al obvio, que se lo agarre, si no lo estoy diciendo Liana, ay sí, mire, yo le quería ahorgar el charquito de agua, usted, el charquito de agua, el charquito de agua, el charquito de agua, el charquito de agua, pero no es el charquito, que estaba bañando pues, Erick, mire Marieleta, y si, así me dice Rene, me estoy acotando, mire, ojalá, ay sí, de Franklin, no es, no, Marieleta, me dijo, Franklin, ay Frank, que no sé qué, que lo extrañe, que te quise, que te amo, que te amo, no vaya a ver, no vaya a ver, no vaya a ver este video, la novia, la novia, la novia, porque está haciéndole un charquito, no sé, era mi ex cuñado, no se sabe, allá la yusca está, en la yusca, ah, pues bien, para allá se fue, no, allá está la yusca, no, allá está en la yusca, por eso, yo, este, fue mi primer novio, mi primer amor, pero él se fue para Liana y Stinky, y de ahí, pues ya no lo contactamos, yo quiero que me aclare, lo quiere todavía, o no lo quiere, no lo quiero, y como lo voy a poner, voy a estar con Rene, mejor pregúntale, ay señor, lo extraña demasiado, o poquito, no lo extraño, solo lo recuerdo, porque fue mi primer novio, oye, lo recuerdo todos los días, o allá donde onda, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, lo recuerdo todos los días, no, todos los días no, tampoco, yo sé que, 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 yo sé que todo el día anda, anda en su pensamiento, tampoco ni que te diera, yo quedo chaparra en la mente todo el día, amor, no, es que no estamos, no, hombre, es que no estamos hablando de que lo mandara en la cabeza, pregúntale, cuando lo ha dejado a Marielita, anda feliz ahorita, mira, va a ser capaz de destruir tres hogares, de eso y más, y va a mantener a la niña, de eso y más, por favor, no, la niña la voy a tener Rene, es que te la va a llevar para Rene, y no es sangre, y no tiene sangre, nosotros lo vamos a encargar de Rene, no, pero si ellos todos los días, ya están yendo así, mejor no, mejor no, el martirio ya lo andan viviendo, y si nosotros lo alumnamos, martirio, charros, 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 ah, donde hay charros, 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 ay que rico, unos mendellitos le llaman en nuestro lugar, si, 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 y si se acuerda de Franklin o no, no lo voy a contar a Rene, charros, 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 era bonito, si, era bonito, más bonito que Rene, es, porque todavía está vivo Mariela, es bonito, lo escuchó todo, niño, lo escuchó todo, yo les dije, que rico, digo la Mariela, y por qué cambió la cara que tenía de pícara, pues, ah, como cambié la cara de pícara, qué, papá, ya está, te boté ahí, sí, quítelo, me he echado un telofarro y estaba ahí, me estaba diciendo que lo dejara usted, por, por diez novi, yo le dije que no, si no era mejor estar callado vos, y usted Mariela, me ha resentido con lo que ha estado diciendo, si, por qué, si no me crees, si no me crees lo, usted me decía que, y vos Holga, estás escaruleando las patas, cochina, después come la uña que arranca, y yo que lo corre, pues, pero usted me dijo que yo era su primer bombón, bombón, sí, pero él fue amor, de veras, oiga, bombón y aquel fue el primer amor, entonces, el bojo lo te chupó nomás, ay, pero qué es mejor, solo te marcó y te botó, Mariela, no, porque todavía está con él, no voy a ser capaz de, pero ya me dijo él, que si usted me deja, él me va a mantener la niña, me dijo él, no, y no, y no, y no, y no es sangre mía, es que yo le intereso a Erick, a mí que no me deja reta, a mí que me va a interesar esas cosas, ay, a mí esas cosas peor, Mariela, ponga en serio, platique conmigo, es que estoy seria, y estoy platicando conmigo, callate Erick, déjame, pura vieja mercadera, pura vieja mercadera, no se queda callada, ya Erick, deja que solucionen sus cosas de pareja, Mariela, Erick, por qué no nos vamos al principio, y le cuenta las cosas, pues, hoy Elías me está dando las palabras, ay, y le gusta a los dos, pues si Elías y Elías, vamos al principio, cuéntele las cosas, como fueron, también le va a dar la mantención, para mantener a mi baby, vos no escuchaste lo que yo y Elías escuchamos, y los amigos suscriptores, tampoco, pues si, ahorita todavía no, Mariela, tenemos que solucionar, estaba diciendo, lo que yo escuché, estaba diciendo, y que hora vas a hablar vos pues, se lo explico yo, o se lo dice ella, yo lo voy a decir, porque ella te va a, ella te va a, habla pues, yo o ella, deje que me lo diga ella, habla pues, hable, tiene la palabra, dígale ya, amigo, usted, ella, dígale, no, porque usted es el que está queriendo decir, decime pues, lo que es lo que yo lo dije, dígale, vaya, le voy a decir, hijo, que extraña a un tal Franklin, que lo piensa todos los días, que lo recuerda, y que era más bonito que vos todavía, y no tenías la barba de cabrón, pérdida que tenías, ay, mira el video, y si dice eso, le doy mil dólares, si yo lo dije, y si no lo dice, yo te lo doy, vaya, 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 todo esto hecho, todo esto hecho, pérdida que es un piñe, estoy enfermo, qué barbaridad, vaya, le dijo, le dijo, así dijo, si o no, no, son mentiras, que dijo que, que tan bonito, ese tal Franklin, Mariela, que tan bonito, que tan bonito, que tiene ese bicho, pelado, rascuache, siempre que le voy a estar así, me quedo negro, vos tenés algo que, mira pues, vos tenés algo que, no le voy a gustar, yo, vos tenés algo que, va Mariela, que él tiene, él tiene algo mejor, que más tiene él, que tiene el tanto de bonito, que que no tenga yo, pues, mire, para comenzar, yo no, he dicho que extrañaba, a Franklin, pero si dijo que era bonito, yo oí que usted dijo, que si era bonito, si, pero el bicho, y como me iban a dar, que el que yo era, que era el bicho, creeme hermano, creeme hermano, que mente, Dios mío, si los dos tienen, mentes iguales, también estaba diciendo, que tiene otro amor, mira, vaya, y mira, y mira, él estaba diciendo, que no le voy a dejar, lograr la oportunidad, que dé ese suerdo, a la Olga, porque él, porque él, te quiere quedar, con la Olga, sin la respuesta, pero baja, a mí no me gustaba, la supuesta, porque está esperando, la oportunidad, vaya, pues si, un ratito, me desaparezco, y como lo vengo a hallar, todo en roletado, ay, pero ahora, estaba diciendo, preguntándome, que si, si este, si ella te corría, vos, yo le iba a ayudar, a criar la niña, si, porque dijo, que le iba a ir a decir, así dijo, pregúntale a él, vaya, René, René, le voy a contar, cómo comenzó todo, oye, pregúntale a Elías, que Elías sabe lo mejor, baje la manita, déjela que hable, déjela que hable, déjela que hable, no déjela, déjela, déjela que hable, le voy a comentar, cómo comenzó, René, vaya, fíjese que, estas mujeres, se vinieron solas, oye, nosotros, nos venimos, porque vimos, que usted no venía, y me dijo Eri, fíjese que las mujeres, fueron solas, me dijo, vamos a ver, que están haciéndome, nos venimos allí, este, cubriéndolos en los arbustos, y Eri empezó a escuchar por ahí, verdad, que empezó a hablar, del que le estaba comentando allí, y de que le gustaba, y que recordaba, y por último, dijo unas palabras, por ahí, o Mariela, si, al odio forever, dije yo, al odio forever, y me dice él, y me dice él, para el hierbo, para René, o para Franklin, para el que quiera, le dije yo, y si un amigo, suscriptor, los quiere agarrar, que se lo agarre, le dije yo, y sabes que quiere decir, al odio forever, amor por siempre, y ese es amor, para vos, y si quieres ir, pues vos se ve, ay, yo pensé que amor, quiere ir, no, porque forever, es por siempre, por siempre, es ese, tenerte amor, que barbaridad, dale un beso, y yo sé que este, René, agárrela, y llévesela mejor, porque yo caminando, oiga el hija, y como se viene entonces, el consejo que le está dando la Olga, que le dice, quizás a saber que más, nos escuchamos, porque le di la Olga, que le di un beso de ella, y René le va a caer, besándole las patas, mejor llevesela René, chineada, como ella dice, si chineada, a él le gusta, chineada, y a Eric también, te hace el ojo, porque la otra le da nada, no, bueno, paremos ya las cosas, hasta ahí lo dejamos, la verdad es que yo vine, solito, y me voy solito, yo me vine con la picha, y me voy con la picha, oye, para que veas que no te quiere, el que se vaya, él solo, porque él tiene el sol, húchale, nosotros los vamos para Eric, ¿qué tienes de tal Franklin, pues Mariela? ¿qué tienes de tal Franklin, que no te anda loco? está rotado, no sé, porque no sé por dónde estará René, no sé qué puedas tener, dos pulgadas más tienes, de alto, pero lo que sé, baby que te ama, oye, qué raro, sabor baby, sí René, y diciendo que voy a buscar a otro hombre, para que te crie la niña, ay, no usted quiere criar la fuerza, usted quiere criar la fuerza, para que crie a la niña, la niña la voy a criar yo, no estoy necesitando de mi cuñadito, que me ayude, que yo no sé, que lo pueden aclarar a ella, pues Eric, Eric, vamos, vamos, y los vamos de este video, nos vemos entonces, gracias,